...y la música que estoy haciendo mucho más que los proyectos, proyectos... ...es decir, la música tarda mucho más tiempo, o sea, en detrás de la gente... ...y, qué sé yo, yo, bien, si te pones a preguntar en este momento... ...cuál es el último disco del Cacho Castaño, para decirlo de alguna manera... ...o el último disco que había hecho ya, o el último disco que había hecho... ...o qué último disco que hizo el Charlie, o sea, seguramente... ...te cueste saber cuál es su último proyecto, o su uso... ...y, el Cacho Castaño, de la Ciencia, de la Ciencia, de la Ciencia... ...y, el Charlie, el Cacho Castaño... ...pero ustedes hablaban con el Evo... ...con la charla que estuvo buena, muy buena, con el Evo... ...y, al final, es que, como que el Evo Armando estaba posado en algunos papeles...